No voy a poner una fecha de regreso, mi intención es cuando me sienta preparado físicamente y supongo que cuando eso ocurra mentalmente estaré preparado, pues volver a empezar. Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis y es que si yo me sintiera capacitado y también el capital lo considerara adecuado, y creo que será mi último año. Este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo. Soy consciente que si sigo jugando en este momento no creo que eso pueda ocurrir el año que viene y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y en ese sentido, para decirla, creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Esta es la... Esta es la... Esta es la... Esta es la...